Dice que algún día jugó contra Alfredo Rodríguez Lili. Nunca, fuimos socios desde la primera vez. Nunca jugamos en contra. Jugamos contra don Gonzalo, que era su socio principal, don Gonzalo Monroy. Ok. Pero a Alfredo Rodríguez Lili, yo le hice una despedida en León, cuando él ya estaba un poquito mayor y ya no quería jugar. Yo le hice la despedida con Jaime. Ahí tengo el póster, ahorita te lo enseño, cuando le hice la despedida y un homenaje, porque para mí ha sido el gallero número uno. Yo quedo, no sé en qué lugar quedaré, dentro de los cien que somos. Yo creo que en segundo lugar sí he quedado. Pero él fue, para mí, el número uno. ¿Por qué razón? Él me enseñó a escoger el gallo, a comprar la jumper nada más, y jugábamos puros gallos. Yo le compraba cien, y él compraba cien. Yo se los mandaba al doctor Pizá, a Hidalgo. Y él se los ponía, no, ¿cómo se llama el hermano de Mauro? ¿A Régulo? A Régulo, en Linda Vista. Y jugábamos de socios. Y con él también ganamos como 40 ventajas seguidas. ¿El obruto de ustedes? Jugábamos a Mialco y Liban unidos. Jugábamos contra unas peleas muy caras que jugábamos, por cierto, deja platicarte esa historia, con unos Montemayor que eran cinematógrafos, películas. Cinematógrafos. Cinematógrafos en Monterrey, que era el, ¿cómo se llama? Los Montemayor, tenían muy buen gallo en Monterrey. Y ahí jugábamos unas peleas muy caras que tuvimos que invitar a Alcántaro y a Enrique Mabú para que nos apoyara para ventaja. Era de tres millones en ese tiempo, de aquel tiempo, estoy hablando de hace unos 18, 20 años. ¿Cuánto sería ahorita? ¿Eh? ¿Cuánto sería ahorita? Pues no sé, pues ponle a 10, ahora a 20, pues el doble. Seguimos pesos. ¿Y cómo le fue? Les ganamos, pero fácil. Alfredo siempre daba la primer pelea porque John Perr nunca crió gallo chico. De dos cien, él siempre dos, 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 tres, dos, cuatro y dos quinientos. ¿La primera la perdían siempre? La primera siempre se las dábamos. Y cuando se confiaban, las ocho seguidas o siete seguidas. Increíble. Alfredo nada más de vista te decía qué gallo estaba bien y qué gallo no estaba bien. Nada más de agarrarlo, abrirle la cola y verla. ¿Qué le daba la cola? Él veía las cuantas plumas tenía la cola. Si tenía 13, era súper gallón de los de John Perrón. Sí, es de cada lado. 13. Y veía que no estuvieran picadas porque ves que se trasluce. Sí, claro. ¿Vean? Por el animal. Por el animal. Entonces el buey ahí nada más decía con eso ahí. Ves te gana. Ok. Porque iba sano. ¿Y él por qué dejó de jugar? Ellos jugamos. Él y yo fuimos socios como nueve años. ¿Y por qué dejó de jugar él? Porque ya se hizo grande y de repente ya se enfermó. Ah, muy bien. Y yo le hice el homenaje en León en enero y murió como en febrero. Ah, qué bueno. Se lo hice en vida. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.